Andrea, feliz día ante todo. Muchísimas gracias. Contame, ¿cuánto tiempo hace que trabajás acá? 32 años. ¿Siempre atención al público? Siempre atención al público. Pero estamos en atención al público, pero no somos de comercio, somos panaderas. Muy bien, bueno. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en la panadería? ¿La gente? ¿La fabricación? Contame un poco. No, no. En realidad a mí la gente me encanta. Me encanta atender. Creo que nací para esto. Me encanta, me encanta atender. Aparte la gente es muy buena con nosotros. Realmente tenemos unos clientes bárbaros. Bueno, sí, la elaboración, pero ya no pertenecemos a eso. Debe ser más difícil. Los horarios del panadero, que nos tenemos que levantar muy temprano para que todo esté tempranito. Pero bien, contentos, re felices. Bueno, acá son seis compañeros. Sí, somos un montón. Somos un montón. Seis ahora en el turno de la mañana. Siguen otras tres chicas a la tarde. Tenemos las otras sucursales. Nos llevamos bien entre todas. Eso es genial. Eso iba a preguntar. ¿Cómo es la convivencia entre todos? Es genial. Es genial. Obviamente somos diferentes, distintas, pero es genial. Nos acompañamos siempre en los buenos y en los malos momentos. Está muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo van a celebrar hoy el Día del Panadero? Hoy no. Ese es el tema, la coincidencia de encontrarnos. Pero sí, nos encontramos, nos juntamos. Nos juntamos casi una vez al mes, generalmente, para nos reunimos y o salimos a cenar, o nos vamos al encuentro. Como para conocer lugares. O nos reunimos en casas o algo, pero siempre, siempre festejamos. Siempre. Ya que estamos en esta dinámica de festejo, además, ¿quién es la más, llamarlo así, la más fiestera, por decirlo de esta manera? Ella. Ella. Las dos. ¿Cómo se llama ella? Chanel, Chanel, Chanel. Ella, Chanel. ¿Por qué es la que te gusta más? Porque sí, así. Porque me gusta divertirme, pasarla bien, reírme, me divierto. A donde voy, me divierto. Y me gusta animar la fiesta siempre ahí, arengando la fiesta. ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? 14 años. Un montón. Hay que divertirse. Hay que ponerle onda porque son muchos años y si no, se va todo al... Contale que eso es producción. Sí. Nosotras, ella, María. Los nombres, los nombres. Agustina, María y yo trabajamos en producción. Hacemos los sándwiches de miga. Los mejores. Los mejores. Para nosotras los mejores y creo que para Juni también. Bien. ¿Y ustedes dos? Atención al público. Atención al público. Sí, nombres. Ana Lía. Yo María en producción, ella Clarisa. Ahí está. Muy bien. Bueno, chicas, feliz día ante todo. A pasar lo lindo cuando se pueda. Y bueno, a seguir disfrutando. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.